¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vine al Pepsi Center, al lugar donde voy a tocar por primera vez en México, este 15 de marzo. Me traje unos mariachis para dar una sorpresa a la gente que invité a venir acá a conocer el lugar y conocerme a mí, sacarnos fotos y todo. Así que vengan, síganme, boludo. Vengan, síganme, boludo. ¿Cómo que no? No, 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 síganme, boludo.